¡Venga, de frío! 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 Bien trabajado, es bien trabajado. Bien trabajado, es bien trabajado, es bien trabajado. 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 Bien trabajado. Bien trabajado, es bien trabajado. La gente buena, ¿quién va a estar de casa? La derecha atrás, la derecha atrás, la derecha atrás. A la derecha atrás, la derecha atrás. La derecha atrás, la derecha atrás, la derecha atrás. 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 Bueno, pararse ahí. Los dos dos de la pierna por abajo. Los dos dos de la pierna. Bueno, venga de frente. Bueno, pararse ahí. Suspendemos los cuerpos. Suspendemos los cuerpos. Ramírez, suelta. Tiro. A otro lado. Ramírez, suelta. A la izquierda. Tiro al palo. Tiro al palo. Tiro. Tiro al palo. Arriba, pararse ahí, pararse ahí. Levanta. Lamírez, levanta. ¡Vanta, falta! ¡Vanta el cable! ¡Levanta el cable! ¡Ahí! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Los dos costeros tienen apagado! ¡Venga de frente! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Suspendémoslo! ¡No pega los palos tanto a la ráfaga! ¡No pega los palos tanto a la ráfaga! ¡Arriba con los palos! ¡Arriba con los palos! ¡Venga de frente! ¡La derecha! ¡Bueno! ¡Venga de frente! ¡Venga, la derecha! ¡La izquierda, adelante! ¡Y la derecha, adelante! ¡Bueno! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Y la derecha! ¡Bien trabajado! ¡Bien trabajado! ¡Uy! ¡Venga de frente! ¡Aless! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, pero por favor por todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la corriente nuestra, es que hay que sacarlo de ahí, hay que sacarlo, siempre al frente, que la caída es muy fuerte en la izquierda, hay que seguir. Esa es la corriente nuestra, la corriente nuestra, la corriente, que la corriente considerable a la izquierda, hay que sacarlo, siempre al frente, que la corriente, que la corriente, que la corriente que el que la corriente tiene, hay que sentarse en la espíritu, de la corriente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!